Bienvenidos a Educación Cristiana. Así es de que antes de dar inicio a nuestra clase, suplico por favor que ustedes puedan acompañarme en oración para poder explicar la Palabra de Dios. Cierren sus ojitos, inclinen su cabecita, vamos a orar. Señor y Dios, en esta preciosa mañana, te agradecemos por todas tus bondades, tu misericordia en nuestras vidas. Ahora, oh Dios amado, después de agradecerte, Señor, por nuestra vida, te agradecemos por los alimentos, vestuario y por todo, Padre bendito, lo que haces en cada una de las vidas a cada día. Gracias, Señor. En tus manos encomendamos este momento tan especial de poder leer tu Palabra, que tú bendigas a nuestros niños allá en su casita, acompañados de sus papás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Después de haber orado, entonces vamos a conocer un tema y nos dice obediencia a Dios. A ver, chicos, ¿qué es obediencia? Obediencia es hacer lo que nos dice y desobediencia es, pues, ignorar lo que, pues, nos han dicho, ¿verdad? Entonces, la obediencia a Dios implica varios puntos. Muy bien. Tenemos que debemos reconocer que nacemos como una naturaleza rebelde y pecaminosa. Desde que nacemos somos rebeldes, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron, y la desobediencia es parte de nuestra existencia y se llama pecado. Muy bien. En Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es de que, chicos, nosotros por naturaleza somos desobedientes a Dios, pero el Señor Jesucristo viniendo a este mundo a cargar por todo lo todo nuestros pecados, él llevó en la cruz lo que nosotros merecíamos, lo que nosotros debimos de haber pasado, él pagó todo. Hay que tener una relación con Dios. Muchas veces tenemos bastante información de Dios, pero poca o quizás ninguna relación con Dios. A veces sabemos, sabemos todo en la Biblia, quizás se saben hasta textos de memoria y todo, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna relación con Dios. Así es de que es importante ser obedientes a lo que Dios nos manda. La información de Dios nos hará obedientes, pero si tenemos una relación con Dios, nuestras vidas serán de continua obediencia. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Así es de que si nosotros somos obedientes, tenemos una relación estrecha con Dios. Muy bien, vamos a memorizar nuestro texto. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Repitan después de mí, vamos. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 2616. Muy bien, chicos. Les deseo todo lo mejor para ustedes en este día y que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.